Todos tenemos cuerpos y figuras diferentes. En el día de hoy nuestra gente de Mango Acrópolis junto a Marlon Hidalgo nos enseña cómo podemos disimular el busto grande. Presta atención. Amigas de Diario de Belleza, en nuestro segmento El Clóset del día de hoy te voy a enseñar algunos tips de cómo vestir si eres una chica que tiene el busto en copa C de en adelante. Chequea estas prendas que te traigo a continuación. En nuestro primer cambio tenemos este hermoso vestido color negro de mangas tres cuartos con cortes en forma de tubo lo colocamos con este cinturón muy mínimo de color plomo. Lo importante de este vestuario es que tiene unos cortes en la parte superior del busto que te hacen lucir con el busto más pequeño y un poco más esbelta. No podían faltar nuestros accesorios de Body Van Store. Este collar de necle dorado tejido. El detalle fabuloso de este vestido es que tenemos este escote en la parte trasera que le da este toque sexy y glamuroso. Este es nuestro cambio número uno. En nuestro segundo cambio tenemos este hermoso vestido color royal que tiene cortes y forma de batica. Es holgado, relajado. Tenemos estas líneas verticales que hacen lucir la parte del busto más slim. Es de corte de cuello alto. Lo importante es tratar de disimular y cubrir si tienes el busto de talla C en adelante. Y lo colocamos con este collar de Body Van Store en cristales silver y negro. Para nuestro tercer y último cambio tenemos esta blusa que es de tela satinada. Es una especie de chifón de seda. Con este corte en el cuello en forma de B. Lo peculiar de esta blusa es que el cuello B te hace el busto más pequeño. Te hace lucir un busto más pequeño. Y en la parte de acá tenemos que la blusa tiene una costura que te hace lucir fresca, relajada y también más delgada. Esta blusa es perfecta para las chicas que tienen busto de D en adelante. Lo complementamos con estos jeans Slim Fit en color negro. Junto con nuestros accesorios de Body Van Store. Este en particular es un en forma de búho que está muy en tendencia. Con cristales, púrpura, rosa y verde. Y azul en la parte de los ojos. Chicas, espero que el segmento del día de hoy haya sido de su agrado. Lo importante de esto es que observen, aprendan y lo utilicen en sus casas. Ahora sigue viendo Diario de Belleza. Body Van Store.com Mango Acropolis ¿Presentó?